David Livingstone dijo que iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. Con 10 años de edad comenzó a trabajar en una fábrica de telas. Junto a su máquina de tejer algodón siempre había un libro y después de 12 horas de arduo trabajo, aquel joven muchacho iba a la escuela cada día. Concluyó sus estudios secundarios y se matriculó en la Facultad de Medicina de la ciudad de Glasgow, en Escocia, y completó allí sus estudios. Lo sorprendente de esta historia es que no se conformó con formarse, sino que su carrera la empleó en servir a los demás. Se embarcó rumbo a África y sirvió como misionero. Se enfermó de muerte varias veces. Entonces, vio morir a su esposa y un león estuvo a punto de arrancarle un brazo. David Livingstone pronunció un discurso ante un grupo de alumnos de la Universidad de Cambridge en 1857 y allí expresó lo siguiente. La gente habla del sacrificio que yo he hecho al pasarme gran parte de mi vida en África. El sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda que nunca podremos liquidar y que debemos a nuestro Dios. El sacrificio aquello que trae la bendita recompensa de la salud, el conocimiento de practicar el bien, la paz del espíritu y la viva esperanza de un glorioso destino. No hay tal cosa. Y lo digo con énfasis, no es sacrificio. No debemos hablar de sacrificio si recordamos el gran sacrificio que hizo aquel que descendió del trono de su Padre, de allá de las alturas, para entregarse por nosotros. Dar lo mejor de nosotros en favor de los demás es la mejor recompensa que podemos recibir, la mayor fortuna que podemos amasar. No existe riqueza mayor que la noble experiencia de ser un instrumento en las manos de Dios para plantar la paz en el alma angustiada, ser bálsamo para el que sufre, luz para el que no puede ver, agua para el que tiene sed. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.